Un saludo muy especial y una calurosa bienvenida para todas las personas que cada miércoles y durante estos tres últimos años nos han acompañado en Sanamente. El día de hoy quiero darles la bienvenida, contarles que este es nuestro último programa del año 2023 y que por supuesto queremos traerle un consolidado de información muy valioso para todos y cada uno de ustedes. Bueno y para nuestro tema del día que es Hablemos de Salud Mental en Guatapé, que ya lo hemos hecho durante todos estos años, pero el día de hoy queremos hacer un especial de toda la información que se ha trabajado en el municipio. Tenemos una invitada muy especial que ya ustedes conocen, que forma parte de nuestra familia de psicosociales, se trata de la psicóloga Diana Aguirre Zapata, quien ha estado con nosotros en anteriores programas y el día de hoy nos acompaña para hablar de este consolidado de salud mental en Guatapé. Diana, ¿cómo estás? Una vez más muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente. Diza, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación. Buenas tardes a todos y como lo decías, pues es importante, importantísimo el tema de hacer como un consolidado de todo lo que se ha trabajado en cuanto a salud mental en el municipio, así que muchísimas gracias. Bueno Diana, yo quiero empezar de una vez al grano con algo que me decía una persona en estos días hace poco, me decía ya todo tiene que ver con salud mental. Antes era porque no se hablaba y ya es porque por todo lado estamos hablando de salud mental y en efecto es así. Antes casi el tema de salud mental no se mencionaba y ahora casi que lo tenemos por todos lados, aclarando que también hay lugares donde la información no es precisa y eso de pronto lo abordamos ahorita más adelante, pero es cierto, ahora estamos hablando muchísimo más de salud mental, pero no es que los problemas de salud mental hayan surgido con la pandemia porque se tiene la concepción de que en el 2020 cuando inició la pandemia, todo 2021, ahora sí la salud mental fue la nueva pandemia y bueno, podríamos hablar de que se dispararon muchísimos casos pero no es que la salud mental haya tomado relevancia o haya empezado más bien a enfermarse desde la pandemia. Es verdad Lisa, es un tema pues que se ha venido presentando a lo largo de la historia, el tema de salud mental antes de sí se hablaba menos de salud mental, antes las situaciones con las que los sujetos no podían o que no tenían las herramientas necesarias para hacerle frente pues simplemente no se mencionaba porque si se mencionaba antes era más complejo que ahora, ahora se habla más de salud mental, ahora se tienen pues como más o se tiene más, se ha visibilizado más y por ende pues hay más herramientas para hacerle frente a muchos temas con los que en ocasiones pues no nos vemos con las herramientas necesarias y con la fuerza necesaria para hacerle frente, pero como lo dices Lisa, no es algo que haya surgido con la pandemia, no es algo que haya iniciado de 2020 hacia acá, es algo que hemos tenido siempre, siempre ha habido situaciones pues la salud mental desde que el sujeto es sujeto, tiene memoria, es necesaria una buena salud mental porque como lo hemos dicho siempre pues no hay salud sin salud mental, entonces la salud física y mental en la existencia del sujeto pues deben ir de la mano. Diana y es que aquí podríamos de pronto hacer un breve, una breve memoria de que el tema de salud mental ha pasado o ha atravesado diferentes miradas por decirlo de alguna forma y si hacemos aquí una memoria rápida ha pasado por temas religiosos donde la persona que padecía algún tipo de enfermedad o trastorno mental era considerada endemoniada o que estaba bajo el efecto de algún tipo de brujería, la hechicería incluso antes llegaron a presentarse situaciones donde quienes tenían alguna dificultad de salud mental eran aislados, eran encerrados, se les entregaba la comida a través de lugares como cárceles donde estaban encadenados, atravesamos también el tema de los exorcismos con las personas que tenían algún padecimiento de enfermedad mental, el tema de la lobotomía, las hospitalizaciones prolongadísimas y aislamientos prolongadísimos en centros de reclusión que antes eran llamados manicomios, yo creo que por ahí tenemos varias digamos miradas que incluso les invito a leer, a contextualizarse las personas que nos están escuchando, que nos están viendo para que puedan dilucidar un poco esa historia de lo que ha sido la enfermedad mental a lo largo de los años, cómo ha sido abordada y cómo el ser humano a hoy ya tiene otra visión y otras miradas que incluso apuntan a eso, a hablar más y más de salud mental pero desde una perspectiva incluso más humana. Sí, Lisa, y me voy a tener algo que mencionabas ahorita, lo que te decían en algún momento de que ahora todo es salud mental, sí, ahora se habla más del tema, sin embargo, como lo decíamos, pues no es algo que sea nuevo, viene con la historia, hay historia pues de situaciones como las que estabas mencionando que son súper importantes que quienes, pues o que es muy importante que quienes nos estén viendo, nos están escuchando, sí, sepan un poquito al respecto, lean historias sobre la salud mental, desde donde viene, en fin, porque no es algo nuevo, no es algo a lo que solamente se les esté prestando atención ahorita, antes la atención en salud mental era muy distinta, eso es verdad, y algo de eso o de cómo era vista la salud mental antes puede que todavía en algunas ocasiones, en algunos comentarios, exacto, haya rezagos de eso, porque en muchas partes todavía falta mucha información al respecto, muchas comunidades de pronto no tienen, como no han tenido el mismo acercamiento con lo que es la salud mental, con la necesidad de atender también la salud mental, entonces en muchas partes quienes padecen alguna situación de salud mental, quienes tienen alguna enfermedad mental, pues simplemente sigue siendo así, de pronto no tanto como fue antes, de pronto no, pues ahora ya no lo montan a la barca de los locos, como se llamaba, y los llevan a la isla, pero sí en muchas ocasiones o en muchas partes quienes sufren de una enfermedad mental o quienes tienen algún padecimiento de salud mental, son aislados, porque en la comunidad no se cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente a lo que, o a las necesidades que tiene determinado sujeto con determinada situación de salud mental, entonces el hecho de que ahora, y por eso retomaba lo que te dijeron hace algún tiempo y con lo que empezaste, que ahora todo es salud mental, ahora solo se habla de salud mental, sí es que es muy importante cada vez más enseñar sobre el tema, cada vez más que la gente de la comunidad sepa en sí qué es la salud mental, de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental, qué responsabilidad tengo yo frente a eso con mi propia salud mental, pero también con la de las personas que están a mi alrededor, en el lugar en el que yo me desenvuelva, sea en mi casa, en mi lugar de trabajo, con mis amigos, porque todos pues tenemos, y como lo hemos hablado en programas pasados, en cuanto a salud mental todos tenemos una responsabilidad. Diana, y precisamente por eso retomo también lo que hablabas de que aún existen algunos rezagos, algunas creencias erradas sobre los temas de salud mental que queremos contarles, que eso hace parte del estigma, ¿cierto? El estigma todavía está presente, todavía hay muchas creencias erróneas, todavía hay muchos señalamientos, todavía nos falta mucha empatía, cada vez más crece la demanda en salud mental, y por supuesto nuestro municipio no es ajeno a ello, pero también hemos tenido unos logros muy significativos para Guatapé, y es lo que queremos contarles el día de hoy en este especial de cierre de programa, con todo lo que tiene que ver por ciclo de vida, con las acciones, con los logros, con lo que hemos encontrado también allí, para que quienes nos vean o nos escuchen puedan tomar de ahí herramientas para visualizar o hacerse una idea del panorama de salud mental en el municipio, con sus necesidades, sus hallazgos, sus logros y sus retos. Entonces, bueno, yo quiero pues como empezar aprovechando que te tengo aquí en este espacio, y precisamente eres la psicóloga que está presente en este momento en nuestro centro de desarrollo infantil, porque como lo mencionábamos, a tratar de hacer un breve paso por las etapas del ciclo vital o por los diferentes entornos del municipio, entonces quiero iniciar con esto de la primera infancia, que sabemos que es la que está comprendida entre los 6 y los 5 años, pero aclarando que dentro del municipio también se tienen unos programas de estimulación temprana y que acompañan las gestantes, o sea que desde antes de nacer tenemos un gran impacto en la población de nuestro municipio y todo esto está sumado también a la estrategia o política que se tiene en el municipio como movimiento niño, pero entonces queremos contarles que dentro de estos programas de estimulación y gestación se trabajan temas relacionados con cuidado de la vida y la salud mental desde ese proceso de embarazo, desde ese proceso preconcepcional que incluso se aborda en la ruta integral de atención materno-perinatal, cuando se decide entonces empezar a pensar en una gestación. Bueno, y de allí pasamos ahora sí a la primera infancia, que es la comprendida entre los 6 y los 5 años, y bueno, quisiera preguntarte como profesional de nuestro centro de desarrollo infantil, en esta primera infancia, ¿qué encontramos? cuáles son como las principales dificultades que hallamos en nuestros niños y niñas, pero también cuáles han sido esos logros o esas intervenciones que se han tenido para esta población en el municipio. Sí, Lisa, ahí es sumamente importante tener y hacer como esta claridad en cuanto a la población atendida en el CDI y la población que comprende el desarrollo infantil en medio familiar. En nuestro CDI, en el municipio, nuestra población o los niños van de los 2 a los 5 años, y el desarrollo infantil en medio familiar, que es el otro programa que hace parte de Movimiento Niño y que también impacta a la primera infancia y a las madres gestantes, comprende entonces o hacen parte también de desarrollo infantil en medio familiar, las madres gestantes y los niños de los 0 a los 2 años de las partes rurales del municipio. Entonces, en el CDI, acá en la parte urbana, contamos con alrededor de 250 niños y sus familias en quienes hemos encontrado, como en toda etapa del ciclo vital y como en toda comunidad en la que son situaciones... Se desarrolla un ser humano. Exactamente, el entorno influye, las condiciones sociales influyen, ambientales influyen, lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, que claramente el CDI no es ajeno a esto. En cuanto a esto, en cuanto a la salud mental en esta, sobre todo hablando de la población que hace parte del CDI, hemos encontrado y es muy, digamos, como lo que más se representa o lo que más se presenta mejor, el acompañamiento y la responsabilidad o la unión entre la familia y la institución, que como lo mencionamos ahora y que hace parte de la pregunta, es uno de los grandes logros también. Lograr que las familias asuman el compromiso, porque al momento de ingresar a los niños al CDI, las familias asumen el compromiso de acompañar al niño en su proceso. En esta etapa de los 2 a los 5 años, la familia y la institución son las dos esferas principales en las que los niños desarrollan sus habilidades, desarrollan sus capacidades, sus fortalezas, en fin. Y es muy necesario, me atrevería a decir que es indispensable, para que un niño pueda o para que le podamos garantizar un buen desarrollo de su salud mental, es necesario que tanto la familia como la institución trabajen unidos, que todos hablemos el mismo idioma. En ocasiones, en ocasiones es complejo, porque nosotros también entendemos que las familias pues tenemos otras muchas cosas que ver, en qué pensar, qué solucionar, en fin. Pero esta primera infancia, estos niños que hacen parte de nuestro programa también necesitan del acompañamiento de la familia. Entonces, ese ha sido desde el componente de Familia, Comunidad y Redes, que es el componente psicosocial de la institución. También hemos buscado alternativas, estrategias que nos permitan unir más a la familia con la institución, que la familia cada vez más se sienta parte de la institución y que el niño que hace parte del programa vea que el lugar en el que él está es seguro y que la casa a la que él llega también es segura. Porque, como lo mencionaba ahora, son las dos esferas en las que los niños se desenvuelven en esta edad la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando no están en familia, están en el CDI. Entonces, tanto la familia, el ambiente del hogar como el ambiente del CDI deben ser lugares seguros, lugares protectores para los niños en los que ellos puedan desarrollar sus habilidades con la mayor tranquilidad posible. Eso es como lo que más se ha... Se ha fortalecido. Exacto, es lo que hemos buscado fortalecer. Diana, y te interrumpo porque podríamos como, no sé, tú me corriges, como consolidar en un tema que hemos venido trabajando incluso en conjunto desde la política pública de salud mental departamental y municipal y es el tema de involucramiento parental, en resumidas cuentas, en esta primera infancia que es el que nos habla de ese arte o ese arte de comprometerse con nuestros niños y niñas en todos los ámbitos. Es como que, si bien en el CDI tienen una oferta institucional y psicosocial bien completa, es no solamente dejarlo en la institución, sino que también ese trabajo mancomunado que mencionabas de la institución y las familias se resume en el arte de comprometerse con nuestros pequeños que a la larga pues son el futuro del mañana según ese desarrollo que se les permita en esta primera etapa de su vida. Sí, ellos son el presente y son el futuro de la comunidad. Justamente en ese proceso que ellos están y en el que necesitan el acompañamiento de la familia surgen un montón de situaciones en ellos, entonces ellos empiezan a experimentar sus propias emociones y no saben qué es lo que están sintiendo. En eso es sumamente importante que la familia se involucre de la manera más ideal posible o de la manera que los niños lo necesitan para que puedan reconocer, ayudarles a los niños a identificar qué es lo que están sintiendo. Si yo tengo una relación con mi hijo lejana, difícilmente yo podré ayudarle a él a entender qué es lo que está sintiendo. Entonces resulta que en los niños de dos años, sobre todo cuando hablamos de los maravillosos dos años, que en ocasiones también se mencionan los terribles dos, pero son los terribles y maravillosos dos años, los niños empiezan a identificar sus propias emociones, a identificar no, a experimentarlas sin saber qué es lo que están sintiendo. Entonces vienen las pataletas y entonces frente a la pataleta, que es un reto grandísimo para los papás, los niños manifiestan su emoción de una manera desbordada porque no saben gestionarla, pero no van a saber gestionarla si no saben identificarla. Y para ese proceso de identificación y de gestión emocional se necesita la familia, es necesario que la familia acompañe y que ese acompañamiento sea efectivo. No solamente el niño llega a la casa y no está solo, hay un adulto sí, pero ese vínculo que se genera con la familia como está siendo. Y en eso es que pues tratamos en lo posible con las escuelas de padres, con las formaciones a las familias, con los acompañamientos psicosociales a los niños y a las familias, con los seguimientos que se hacen desde la institución con cada caso particular que se va presentando. Lo que buscamos es que ese vínculo entre la institución y la familia se fortalezca cada vez más, pero que también esos vínculos al interior de la familia se fortalezcan en beneficio de los niños, porque estamos hablando de la primera infancia, de las bases que van a sostener el desarrollo emocional, físico, cognitivo del niño durante, pues del niño ahora, pero del sujeto durante toda su vida. Diana, importantísimo porque aquí resumimos como esa base de ser humano que entonces vamos a recibir dentro de una sociedad ya funcional. Cuando hablamos de ese proceso de crecimiento y aquí podemos engancharlo con lo que corresponde a la infancia y a la adolescencia, que va de la infancia de los 6 a los 11 y la adolescencia de los 12 a los 17 años, que es nuestra población comprendida en la escuela y en nuestra sede de bachillerato, hablando entonces de los centros educativos rurales y urbanos de nuestro municipio y aquí hemos tenido también la participación de, y resalto acá la labor de los docentes, porque son quienes tienen a su cargo entonces la primera infancia, la infancia de nuestros pequeños y tenemos aquí que en nuestra institución educativa hay una amplia oferta, no solo dentro del pensum académico con el trabajo ardo que realizan los docentes, que además hay docentes que adicional a lo que se trabaja desde el pensum académico realizan actividades de promoción y cuidado de la salud física y emocional de nuestros jóvenes niños y niñas, sino también de la oferta interinstitucional que se brinda en el municipio de Ana y esto abarca entonces a todo el área de deportes, el área de cultura, el área de salud, la de ese hospital, los programas que se hacen desde atención primaria en salud, desde el plan de intervenciones colectivas y aquí le cuento a la comunidad que desde la integración de todas estas instituciones se brinda una oferta de servicios muy muy grande para toda esta población, que además es nuestra población más vulnerable, por ejemplo para los eventos relacionados con comportamiento suicida o autolesivo, que sabemos que el periodo comprendido entre esta adolescencia y la adultez joven es nuestra mayor población, digamos en los casos que tenemos registrados en el municipio, donde podemos hablar de unas dificultades, yo creo que aquí podemos empezar a mencionar, tú hablabas ahorita de que se empezaban a presentar esas primeras emociones o reacciones frente a las situaciones de la vida, pero ya en este periodo ya es que se empiezan a hacer un poco más de ruido, ya no solo se expresan, sino que también no me siento entendido, no me siento parte de un grupo, no encuentro factores protectores, no solo en la casa, porque seguramente pasará alguien, me decía, un papá me decía, es que todo eso entonces es culpa de los papás, que estamos haciendo mal los papás, que todo lo que le está pasando a los adolescentes es culpa de los papás, no es que sea todo, sabemos como lo aclaramos ahorita que hay muchos factores asociados, pero el factor hogar o el factor familiar sí tiene un peso muchísimo mayor que otros, digamos por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de las bases que se tienen, como cuando estoy construyendo un edificio, que tengo que tener unas bases sólidas para que lo demás pueda funcionar, cierto, entonces yo personalmente opino que el hogar es uno de los entornos que conforman las bases de vida del ser humano, porque pues allí nos podemos encontrar con muchas cosas que pueden ser protectoras, con muchas cosas que pueden ser de riesgo, y aquí les cuento que hicimos un tamizaje de salud mental a nuestros estudiantes, donde tuvimos la participación de 302 estudiantes y nos encontramos justamente dentro de esas preguntas, bueno, esta información la podemos encontrar en el documento de la política pública de salud mental, que próximamente será aprobado de nuevo su actualización con este tamizaje en el consejo, pero les adelanto aquí un poquito que justamente en las voces de esos adolescentes nos habla, quiero compartir más tiempo con mi papá, los papás no deben pensar solo en el trabajo, a veces los adolescentes no nos sentimos escuchados, entonces es una muestra de que sí tiene que ver mucho ese factor familia con el estado emocional de nuestros adolescentes, de nuestros niños y niñas y de nuestros adultos jóvenes, ya porque somos quienes atravesamos ya esa etapa de enfrentarnos ahora sí con nuestras propias herramientas a la vida cotidiana. Sí, ahí hay un asunto muy importante que tiene que ver con justamente con la familia, con el rol y con el peso, como lo estabas diciendo, que tiene la familia en cuanto a la salud o en cuanto sí a la salud física y mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, que lo mencionabas pues ahora, bueno ahora vamos hablando de, vamos como lo dijiste al principio, pues a dar como un recorrido por las etapas del ciclo vital, pero hablando de la niñez, de la infancia y la adolescencia, y es que es tan importante la presencia de la familia y los vínculos que se hayan podido establecer desde la familia con, entre todos los integrantes de la familia, que bueno, la salud mental, el bienestar de un sujeto pues tiene que ver con lo que vive en su colegio, con lo que vive en la sociedad, con lo que está pasando, pues en el entorno en el que él se encuentra, y si en ese entorno en el que él se encuentra, de pronto se encuentra con situaciones que son de riesgo para él mismo, o que no se siente parte de un grupo, que no se está sintiendo escuchado por sus compañeros, que siente que no encaja, en fin, que son cosas que pasan y que si se están sintiendo así, eso el hecho de sentirse así no es que sea culpa de los papás, eso pasa porque la etapa de la adolescencia es la etapa de más cambios en el ser humano, uno se da cuenta o tiene muchas preguntas que de pronto la familia no le logra responder, que en el colegio no logra responder y eso angustia y eso genera pues una cantidad de emociones en el en el adolescente que no las logra pues como gestionar bien, si a eso le sumamos unos vínculos familiares de pronto desgastados o unos vínculos familiares que no son lo suficientemente fuertes para contener lo que este adolescente está viviendo afuera, para el adolescente es más complejo todavía, entonces no es decir que la familia tenga la culpa de todo, no, la familia es esta, idealmente debe ser esta red que sostenga a todos los integrantes de la familia, que si alguno por alguna situación se desmorona pues la red esté ahí y lo pueda sostener, que es un tema del que también hemos hablado en programas pasados y lo que se busca como fortalecer tanto desde el componente psicosocial en las diferentes instituciones, fortalecer redes de apoyo, buscar cómo la familia logra identificar que somos nosotros, somos red de apoyo para nosotros mismos, entonces si nuestra red de apoyo no está siendo lo suficientemente fuerte ¿qué debemos hacer para fortalecerla? En lo que decían los estudiantes en el tamizaje que mencionaban no solicitaban o querían más acompañamiento de mi papá, que no sea solo trabajo, nosotros entendemos y quienes somos papás sabemos lo complejo que es tener que trabajar porque no es, porque solamente por gusto pues nos gusta trabajar, pero es una necesidad, necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo y además estar pendiente de nuestros hijos, de todo lo que ellos necesitan y de todo lo que requiere el acompañamiento durante todas las etapas del ciclo vital con los hijos, pero también hay que estar pendiente de nosotros porque también lo hemos mencionado en muchas ocasiones y es que somos sujetos humanos que también necesitamos presencia de nosotros mismos, acompañamiento, atención, en fin, entonces son muchos factores que influyen que a los que hay que prestarle atención sí, sabemos que se complica, pero cuando nosotros decidimos hacer parte o ser papás que idealmente pues debe ser una decisión, pero cuando somos papás es importante tener en cuenta que es una responsabilidad que tenemos con nuestra vida y con la vida de otra persona también y esa responsabilidad es física, es económica, pero también es emocional, entonces sí es complejo, pero sí hay formas de hacerlo y cuando nos vemos nosotros mismos sin herramientas para hacerlo, pues entonces busquemos ayuda porque eso es lo que se ha venido haciendo desde la política de salud mental en el municipio, visibilizar las ayudas hay lugares a los que nos podemos acercar en caso de que yo sienta que no estoy siendo capaz que mis herramientas no son las que necesito, entonces ¿dónde puedo acudir? Diana, claro que sí y precisamente porque todo eso se engloba también en otro de los temas que hemos trabajado y es el tema de la resiliencia que a su vez implica no solo tener la capacidad de afrontar las situaciones difíciles que se presentan en la vida del ser humano, sino también el reconocer la salud mental como algo de vital e imprescindible importancia y por eso eso lo hemos abarcado ampliamente en nuestro municipio, ahora pasamos entonces a la población adulta y a nuestros adultos mayores o tercera juventud que además también tienen esa oferta institucional donde se visibilizan estos temas porque la salud mental en la vida adulta y en la etapa de la adultez mayor también es muy importante y tenemos acá que dentro de las principales problemáticas hablamos de alteraciones del estado de ánimo hablando un poco de ansiedad, un poco de depresión, un poco de alcoholismo, un poco de drogadicción y demás en términos generales que como lo decías ahora, esto no es ajeno a nuestro municipio ni a nivel mundial las problemáticas que tenemos en Guatapé son las problemáticas que se vivencian en todo el planeta, ¿cierto? solamente que en algunas partes pues se abordan de diferentes maneras según las culturas, según las creencias, según las herramientas, los recursos y demás pero entonces digamos que en términos generales en estos grupos poblacionales y en general en el municipio se han ofertado una variedad de servicios que han permitido que a hoy en Guatapé hablemos de salud mental a hoy entonces, y tú mencionabas la política de salud mental, se recibía una política donde las personas no conocían de rutas de atención ahora, claro, se debe continuar con este proceso, pero a hoy las personas saben que existen rutas de atención en salud mental a hoy entonces visibilizamos campañas como la que realizamos en las zonas rurales y urbanas de Mi Vida es el Tesoro que ustedes pudieron observar que fuimos a las escuelas disfrazados incluso de piratas defendiendo el cuidado de la vida como un tesoro campañas de salud mental como la semana de la salud mental que se ha realizado en Guatapé desde el 2020 hasta este año donde ofertamos una variedad de servicios para que la comunidad se acerque y visibilice el tema de salud mental con la importancia que tiene desestigmatizando el psicólogo y el psiquiatra como para los locos, cierto, adicional a esto hemos ampliado nuestra oferta de atenciones por psiquiatría en el municipio las cuales se realizan de forma virtual, tenemos muchas ofertas que hemos hecho, que se me escapa Diana dentro de las acciones que hemos realizado y las articulaciones también importante mencionarlas con las diferentes instituciones que se hacen desde el CDI desde la Comisaría de Familia que es otro ente que recibe bastante información, el hospital claro que sí, entonces hoy en Guatapé se habla de salud mental, sea porque necesitamos crecer más en cuanto a esas ofertas en cuanto a talento humano que cada vez la demanda se hace más grande sea porque las personas cada vez más ahora quieren acudir al servicio, necesitan la atención sea porque, como lo decía esta persona, ya todo se trata de salud mental y eso está muy bien o sea porque simplemente observamos que cada vez son más las personas yo desde un punto de vista externo, por decirlo así, veo que las personas a mi alrededor están hablando de salud mental que hay programas, bueno, Sanamente es otro gran logro de nuestra política pública de salud mental programas radiales de difusión, Cuídese Pues Mor es otro gran logro de esta administración donde se oferta a la institución educativa un espacio denominado Cuídese Pues Mor una zona segura para nuestros adolescentes que seguramente se le dará continuidad y bueno, infinidad de ofertas, asesorías psicológicas gratuitas y demás servicios que se tienen en el municipio que pues no podían pasar desapercibidos porque en este consolidado queríamos que ustedes se lleven como toda esa información importante de lo que se realiza en salud mental en nuestro municipio y eso precisamente es lo que les vamos a mostrar de forma muy breve en nuestra cápsula mental del día de hoy En estos últimos cuatro años, la salud mental ha tomado un nuevo significado en nuestra comunidad con más de 5.000 vidas impactadas, hemos creado una sociedad más consciente y comprensiva Gracias a la actualización de nuestra política pública de salud mental en el año 2020 actualizamos y establecimos nueve rutas de atención en salud que se difundieron ampliamente a la comunidad Mediante programas como Sanamente y Parloteos en la comunidad hemos llevado educación y conciencia sobre la salud mental a cada rincón de nuestro municipio hemos proporcionado asesorías psicológicas gratuitas, teleconsultas con especialistas y hemos facilitado el acceso a medicamentos esenciales Además, formamos a nuestra comunidad en temas de cuidado de la salud mental, resiliencia e involucramiento parental y apoyamos en la detección temprana de situaciones adversas que permitan la orientación de rutas y servicios de atención Cada año celebramos la semana de la salud mental, donde nuestros niños, niñas, jóvenes y también adultos son los protagonistas, aprendiendo a valorar la vida como el mayor tesoro Con la jugada, equipamos a nuestros docentes para abordar la prevención del consumo de sustancias desde temprana edad Nos acercamos a las familias, brindando orientación y apoyo en casos de violencia y comportamiento suicida Y dejamos huella con murales inspiradores y zonas seguras para nuestros niños y adolescentes en las instituciones educativas En la Administración Municipal Guatapé Emprende estamos construyendo una comunidad donde la salud mental es prioridad y donde cada persona es valorada Entendiendo la corresponsabilidad de todos los actores, las instituciones y la comunidad en general en el cuidado de la vida y su salud mental Bueno, como pudimos ver en esta cápsula mental, es un recuento muy pequeño de lo que se ha hecho en Guatapé en temas de salud mental No mencioné los parloteos que hicimos en el 2021 Bueno, hemos hecho una cantidad de acciones en la zona urbana, rural, en los diferentes grupos del ciclo vital del municipio y con las diferentes institucionalidades que es bien valioso recordar aquí para que además nosotros como usuarios del sistema y como habitantes de Guatapé cada vez más exijamos servicios de salud mental Se me escapaba una muy importante, la red protectora Es una red que creamos en el municipio, además con sus nodos que se crearon en la institución educativa con adolescentes de Decido Amarme con padres de familia a través de la escuela de padres del CDI a través del plan de intervenciones colectivas en veredas En fin, una cantidad de servicios que nos hacen pensar que la salud mental es más importante que cualquier tema Entonces yo creo Diana que pues es la oportunidad para dar un cierre como a esa reflexión que quisimos traer con la visibilización de la importancia de la salud mental en el municipio Sí, y hablando justamente o puntualizando la importancia de la salud mental en todos los ciclos de la vida De la salud mental desde la gestación Del vientre hasta siempre Exactamente Del vientre hasta siempre porque sí, la salud mental nos... pues es un tema del que debemos hablar durante todo nuestro ciclo vital Los niños necesitan el acompañamiento en salud mental y del acompañamiento no quiere decir que tengan una dificultad de salud mental al contrario, es para prevenir para que ellos en caso de que identifiquen algo puedan saber a dónde acudir por eso es tan importante el hecho de que se haya hablado tanto y se siga tratando lo más que se pueda y se siga fortaleciendo el asunto de las rutas de atención que todos sepamos en caso de X o Y situación dónde acudir, a dónde puedo ir porque las instituciones están y están prestas para brindar el servicio entonces es súper importante cerrar como este espacio con esa reflexión de lo importante que es nuestra salud mental la salud mental de los niños, la salud mental de los adolescentes la salud mental de los adultos y de la tercera juventud en todas las etapas del ciclo vital es súper importante que dediquemos espacios, esfuerzos invirtamos como lo que más se pueda en salud mental Bueno Diana, quiero agradecerte entonces por acompañarnos el día de hoy en Sanamente quiero agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos este espacio a través de nuestra política pública de salud mental por supuesto a nuestro equipo de comunicaciones a nuestro canal comunitario Corpagua TV y claro que sí a ustedes que son el corazón de este programa por y para quienes es creado para mí es muy gratificante haber tenido la oportunidad de presentar este tipo de información a lo largo de estos tres años y por supuesto que esperamos que todos los contenidos que saben que quedan guardados en YouTube y en todas las redes sociales de Corpagua y de la Alcaldía Municipal puedan ser revisados a futuro para información muy puntual que es muy necesaria muchísimas gracias por conectarse con Sanamente Siempre y en una próxima oportunidad esperamos volvernos a ver entonces aprovechamos el espacio para desearles una feliz Navidad que se cuiden mucho y como dice nuestro mural que está en la institución educativa cuida de ti, cuida del otro, quédate cerquita y abracemos la vida ¡Gracias!